Grupo Cero Televisión Hola, buenas, 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 muy buenas, Poesía más Poesía, bienvenidos, ya sabéis que tenemos nuestra revista Poesía más Poesía punto com a disposición para todos vosotros en internet con el conjunto de todos los programas que hemos visto en esos seis, siete años que ya no recuerdo, pero bueno, que vamos presentando nuevos poetas, hoy el programa número 264, 264, y hoy vamos a ver a Robert Graves, nació en Wibledon, en Londres, el 24 de julio de 1895, morirá en Deya, España, el 7 de diciembre de 1985. ¿Cuántos años? Yo calculo ahí, rápido, 90 años. ¿Murió en España? Murió en España, sí. Fue un escritor y erudito británico, popular por novelas históricas llevadas a la televisión como Joe Claudio, además de poeta, ha destacado como investigador de los mitos griegos. Su madre era alemana y descendía del gran historiador alemán Leopold von Ranke, a menudo llamado el primer historiador moderno. Su padre fue Alfred Perceval Graves, uno de los dirigentes del renacimiento celta en Irlanda, presidente de la Irish Literacy Society, y él mismo un poeta. Robert fue el tercer de los cinco hijos de la pareja. Fue a un colegio privado para recibir a gentleman's education, que él odiaba. Sin embargo, fue en ese colegio donde descubrió los grandes gozos de la poesía. También el alpinismo y el boxeo. Fue campeón escolar tanto de peso medio como de peso... no sé lo que está escrito. La letra se ha torcido. Walter. Walter. Ah, eso, Walter, es que no sé lo que es. Va. Era amenazar a peso Walter. Ah. Es un peso intermedio, ¿no? Son flaquitos, son boxeadores grandotes. Es un peso intermedio. Ajá. Le gustaba mucho estudiar los clásicos y ganó un concurso en el St. John's College, en Oxford. A la edad de siete años, una doble neumonía tras el sarampión casi acabó con su vida. Fue la primera de las tres veces en que sus médicos casi lo desahuciaron como consecuencia de afecciones pulmonares. La segunda fue a consecuencia de una herida de guerra y la tercera por contraer la gripe española a finales de 1918, inmediatamente antes de la desmovilización. También cantaba en un coro, y ahí conoció a un chico aristócrata tres años más joven que él, Peter Johnstone, con el que inició una intensa amistad romántica, cuyo escándalo le llevó finalmente a entrevistarse con el director de la escuela. Sin embargo, el propio Graves la calificó de casta y sentimental y proto-homosexual. Proto. En fin. Está bien, claro. Proto-homosexual. Proto-homosexual. Antes de empezar sus estudios, se declaró la guerra con Alemania, y Graves inmediatamente entró a servir como oficial en un regimiento. Hizo ahí su entrenamiento y fue a pelear en las trincheras al norte de Francia. Fue como poeta de la guerra que primero llamó la atención del público inglés. Al igual que otros jóvenes poetas de la guerra, fue un impugnador de ésta. Reaccionó en sus poemas contra el enorme horror y la inhumanidad que experimentaba. Describe sus experiencias en uno de sus mejores libros de prosa, su biografía, que se llama, que escribió en 1929 a la edad de 30 años, que se llama Goodbye to Hold That, adiós con todo eso. Y considerada ahora como un clásico moderno y la mejor descripción contemporánea en inglés de las condiciones en que se peleaba en la Primera Guerra Mundial. Escribe. Él, cuando estuve en Francia, pasaba mucho tiempo jugando con los niños de los pueblos en los cuales me alojaba. Los incluía en mis poemas e incluía también mi propia infancia. Dichos poemas aparecieron durante la guerra y después de ella en tres volúmenes. Son poemas sencillos, reflexivos y nostálgicos. Sin embargo, en una serie de ontologías poéticas publicadas en 1926, 1938, 1947, 1959, 1965 y 1975, Graves eliminó casi todos esos poemas de juventud. En julio de 1916, Graves fue seriamente herido en una pierna y en un pulmón en la batalla del Soma. Inconsciente y dándolo por muerto, lo sacaron del campo de batalla y lo llevaron al hospital. Advertido por los médicos de que el caso era desesperado, su jefe notificó a las autoridades y a la familia que Graves había muerto de las heridas. Pero para sorpresa de todos, consiguió vencerlas y fue enviado a Inglaterra, donde se restableció y preparó sus poemas para que fueran publicados. Pocos meses después, regresó al frente, pero su salud y sus pulmones estaban tan débiles que el médico del ejército le ordenó O regresa a Inglaterra o serás juzgado por un consejo de guerra. Volvió a Oxford a instruir a los cadetes del ejército. Fue entonces cuando se casó con Nancy Nicholson, hija de William Nicholson, el pintor. Ella también era pintora y una ardiente feminista. Una ardiente feminista. Graves sufría de las consecuencias de la guerra. Dice, aún estaba mental y emotivamente organizado para la guerra. A pesar de que compartía el lecho con Nancy, tenía la impresión de que todas las noches estallaban balas en nuestra cama. Durante el día, personas desconocidas asumían rostros de amigos que habían muerto en la batalla. Muy delgado, muy nervioso y con unos cuatro años de sueño perdido, dice, es de sueño perdido que recuperar. Estaba esperando a recuperarme lo suficiente para ir a Oxford con la beca educativa del gobierno. Sabía que pasarían años antes de que pudiera enfrentarme a otra cosa que no fuera una tranquila vida en el campo. Mis discapacidades eran muchas. No podía utilizar el teléfono. Me sentía mal cada vez que viajaba en tren y ver a más de dos personas nuevas en un solo día me impedía dormir. Me avergonzaba de mí mismo por ser un lastre para Nancy, pero había jurado el mismo día de mi desmovilización no volver a estar a las órdenes de nadie el resto de mi vida. De alguna manera, debía vivir escribiendo. Bueno, vamos a hacer la primera ronda para ver un poco de qué se trata. Danza de palabras. Para hacerla danzar, enciende el relámpago y no anticipes el ritmo. Confía en el azar o en la llamada casualidad para percibir las luces una vez que el destello ilumine los primeros movimientos. Atiende sus pasos y posturas tradicionales, pero mírala danzar una y otra vez hasta que sea un relámpago girando sobre sí misma. La danza y el tema sencillo. La danza sencilla y el tema sencillo. El rostro en el espejo. Ojos grises atormentados, luminosos y ausentes en grandes órbitas desiguales. Una ceja ligeramente caída sobre un ojo a causa de una esquirla de misil alojada dentro. Muy dentro de la piel, como un loco recuerdo de una vieja guerra mundial. Rota y torcida la nariz, un placaje en el rugby fue el culpable. Mejillas surcadas, pelo tosco y gris que flota con delirio. Alta frente arrugada. Prominente mentón. Grandes orejas. Quijada pugilística. Dientes escasos, labios gruesos y rojos. Ascética boca. Dejo de afeitarme. Retiro la navaja, burlándome ceñudo del hombre en el espejo, cuya barba exige mi atención. Y una vez más le pregunto por qué todavía, con presunción juvenil, se dispone a cortejar a la reina en su alto pabellón de celda. ¡Qué lindo! Rubí y Amatista. Dos mujeres, una es buena como el pan, casada con un marido fuerte. Dos mujeres, la otra es rara como la mirra, casada solo consigo misma. Dos mujeres, una es buena como el pan, leal a cada promesa. Dos mujeres, la otra es rara como la mirra, que nunca promete fervor. La que lleva un rubí implacable, pero lo usa con placer inocente. Un ojo extraño podría pensar que es solo vidrio y no acercarse a mirar jamás. Dos mujeres, una es buena como el pan, la más noble de la ciudad. Dos mujeres, la otra es rara como la mirra y no necesita alabanza pública. La Amatista, rosa pálida de su pecho, guarda un jardín en sí. Tus ojos podrían quedarse allí durante horas y asombrarse y perderse. Sobre su cabeza, una golondrina gira en forma de aureola. Gloria y respeto a la feminidad todavía prohibida para el hombre. Dos mujeres, una es buena como el pan, resistente a todos los humores. Dos mujeres, la otra, rara como la mirra, nuestro humor le pertenece. Enquidú y la reina de Babel Cuando me llamaban hormiga de antenas largas, primero me lanzaste en la infancia a pelear contra un jabalí furioso que destrozó la belleza de mi joven cuerpo. Cuando yo era un gallo de corona de oro, me hablaste con deseo y lujuria, pero arrancaste mis plumas y quebraste mis alas, por eso es triste mi canto en el verano. Cuando yo era un león de pelaje rojizo, acariciaste mi melena bien peinada, pero cavaste siete trampas para atraparme, para que en una u otra pudiera caer. Cuando yo era un corcel orgulloso y fuerte, que galopaba a lo largo, golpes como el viento, heriste mi orgullo con espuelas y clavos y con muchas varas que quebraste en mis hombros. Cuando yo era un pastor, que por ti el pan de amor en su corazón cosía, me hiciste su lobo rapaz que fue expulsado de la casa de mis tres hermanos. Cuando cuidaba el huerto de tu padre, te traje ciruelas, peras, manzanas y rosas, pero me robaste la lujuria y la valentía y me convertiste en un topo servil. Cuando fui silencio, cuando fui cariñoso, agitaste tu varita tres veces, pero ahora prometes ser leal y honesta y suavemente preguntas, ¿me casaré contigo? Los verdes prados de la inquietud Deja que acaben las semanas como deben, no con nubes de polvo derramado, sino en certeza pura de sol y con suaves vientos rebasados por el amor que disputamos en estos verdes prados de inquietud. Tú, amor, eres ciertamente la belleza misma, nunca el austero orgullo de la necesidad. El castillo Muros, montículos, circundantes arrugas de oscuridad, luz de luna en hierba seca, caminando este patio, desvelado, con fiebre, calculando emplear, pero por definición no hay salida, no hay salida, escalas de cuerda, andamiaje, poleas, un cohete sin bando, sobre muros y fonomáquinas fáciles de improvisar. No hay escape, nada parecido, soñar con dimensiones nuevas, trampear el jaque mate pintando el manto del rey para que se deslice como reina, o gritar, pesadilla, pesadilla, como un cadáver en el foso de la cólera, bajo una carga de cadáveres, a golpearse o golpearse la cabeza contra esos muros ciegos, entrar al calabozo, atormentar los ojos con fantasmas encadenados de dos en dos y volverse frenético de miedo, morir y despertar, transpirando la luz de la luna en el mismo patio, desvelando como antes. En imágenes rotas Él es rápido, piensa en imágenes claras. Yo soy lento, pienso en imágenes rotas. Él se vuelve obtuso, confía en sus imágenes claras. Yo me vuelvo agudo, desconfío de mis imágenes rotas. Confiando en sus imágenes, Él da por hecho su acierto. Desconfiando de mis imágenes, yo dudo de su acierto. Dando por hecho su acierto, Él da por hecho el hecho. Dudando de su acierto, yo dudo del hecho. Cuando el hecho le falla, Él duda de sus sentidos. Cuando el hecho me falla, yo apruebo mis sentidos. Él continúa rápido y obtuso en sus imágenes claras. Yo continúo lento y agudo en mis imágenes rotas. Él en una nueva confusión de entendimiento. Yo en un nuevo entendimiento de mi confusión. Bien. Qué buena. Una reflexión. Muy bien. Graves fue admitido como estudiante de literatura inglesa en la Universidad de Oxford. Dice, al final de mi primer trimestre asistí al tradicional consejo universitario para rendir cuentas. El interlocutor tosió y dijo de una manera un poco bestia. Entiendo, señor Graves, que los ensayos que usted escribe para sus preceptores son, por decirlo así, un tanto temperamentales. Parece, sin duda alguna, que prefiere unos autores a otros. Graves vivía a las afueras de Oxford, donde vivía también varios poetas con los cuales Graves trabó amistad. Su gran amigo en Oxford fue T. E. Lawrence, Lawrence de Arabia, quien por entonces estaba escribiendo un libro acerca de las guerras árabes. Graves y su mujer tuvieron cuatro hijos en rápida sucesión, dos muchachos y dos muchachas. Y la pequeña pensión del ejército no les bastaba para cubrir sus crecientes obligaciones, así que decidieron abrir una pequeña tienda de comestibles donde también vivían. Publicó otro libro de poemas llamado The Pierce Glass, que muestra claramente su estado de posguerra. Dice, pensé que a lo mejor le debía a Nancy ir a un psiquiatra para que me curara. Sin embargo, no estaba seguro. Presentía que el poder de escribir poesía, que era para mí mucho más importante que todo lo demás, desaparecería si me dejaba curar. Mi hechizo de Pierre Glass se terminaría y yo me convertiría en un escritor fácil y aburrido. Era menos importante estar bien que ser un buen poeta. La tienda fue mal. Graves dejó la universidad y se mudaron a una casa de campo en un pueblo. Ahí él decidió abandonar todo trabajo, ver tan poca gente como fuera posible, leer libros de psicología moderna, aplicarlos a mi propio caso y curarme. Durante ese periodo, Graves escribió varios libros de prosa donde mostraba el aspecto psicológico de la poesía y particularmente su ejemplo terapéutico como el médico de desórdenes mentales y el aspecto sensual de la poesía. En 1925 leyó por primera vez los poemas y los trabajos críticos de Laura Reidinger. Y él y Nancy la invitaron para que viniera a Islip desde los Estados Unidos. Graves dice que fue por ella que poco a poco empecé a revisar mi actitud para con la poesía. Así empezó una amistad. Entonces, en la biografía que yo tomé de un libro, hicieron una versión dentro de las diferentes autobiografías que él escribió o lo que escribió sobre su vida. Hicieron una interpretación y esta mañana Elena que vio, investigó y descubrió nuevas cosas que os contará porque son muy intrigantes. Así empezó una amistad y un trabajo compartido que duraría 13 años. ¿Puedes repetir quién era ella? Laura Reidinger. Así empezó una amistad y un trabajo compartido que duraría 13 años. Graves fue designado como profesor de literatura en la Universidad del Cairo en 1926. Y Laura los acompañó a él y a Nancy y a los cuatro niños a Egipto. Graves encontró el trabajo ahí fatigoso, poco satisfactorio y a veces ridículo y decidió renunciar y regresar a Inglaterra. En Inglaterra, sus problemas domésticos se agudizaron. Su matrimonio con Nancy se deterioró y ambos decidieron separarse. Graves viajó al extranjero acompañado de Laura y resolvió no volver a vivir nunca en Inglaterra. De ahí el título de su autobiografía, Adiós a todo esto. Entonces, Elena, ¿puedes contar ahí lo que has descubierto de sus líneas? Bueno, yo lo que leí así por encima es que la mujer de Robert Graves, Nancy, pues al final se acabó enamorando de la pareja de Laura. Y cuando Laura lo descubre, pues se tira por la ventana de un cuarto piso. ¡Hala! Y no se mata, pero queda un poco estropeada. Se le rompe varias costillas, la pelvis, se le perfora un ojo, etc. Bueno, la consecuencia es que Nancy se va a casar con el otro hombre y que Laura se queda con Robert Graves. Pero según la información que aparece ahí en internet, dice célibemente. Es decir, que después de todo ese ataque de celos y de intento de suicidio, dice que van a mantener una relación célibe. ¿Pero quién? Graves. Graves con Laura. Pero según la poesía que he leído, porque hay toda una parte que casi no he puesto, porque son poemas de amor, así muy, como dicen los franceses, flor azul. Y entonces no los puse, pero según esos poemas, tuvo un romance con Laura evidente. Viajaron a Europa en la Haute-Savoie. La Haute-Savoie es una región ahí al norte de Lyon, en Francia, al lado de Suiza, que es maravilloso. Y ahí conocieron a Gertrude Stein. Fue ella quien les recomendó Mallorca como un lugar donde vivir. Le dijo, sus gentes son honradas y amistosas, y el clima uno de los mejores de Europa. Graves construyó su propia casa en Deya. El primer periodo de Graves en Deya, entre los años 1929 y 1938, fue muy prolífico. Sería en 1936. Escribió seis volúmenes de poesía y cinco novelas. Graves dice que escribía novelas y libros de prosa para ganarse la vida, ya que era imposible vivir de su poesía. Su novela, conocida como Joe Claudio, que se convierte en emperador de Roma a pesar suyo, está considerada como una de las mejores novelas históricas del siglo. Ha sido adaptada a la televisión y es popular en todo el mundo. Además de poemas, novelas y trabajos críticos, escribió también cuentos cortos durante este periodo, artículos y hasta una pieza teatrala. Bueno, lo que yo he puesto, voy a ponerlo al final, aquí dice, publicó más de 140 libros sobre poesía, mitología, religión, novela histórica, traducciones, biografías, cuentos infantiles y un amplio corpus de poemas. Sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas. Graves empezó a pensar de una manera distinta acerca de la poesía, la historia y las mujeres. La influencia de Laura, ha dicho Graves, es sobre todo una influencia mutua. Resultado natural de haber vivido y trabajado y trabajando juntos. Escribieron dos libros de crítica y los agudos métodos de críticos que emplearon en dichos libros dieron un nuevo rumbo a la crítica literaria inglesa. En 1936, se aconsejó a todos los súbditos ingleses que dejarán inmediatamente España. Durante los tres años siguientes, vagaron desconsoladamente por Suiza, Francia y los Estados Unidos, esperando que se les permitiera volver. Fue en los Estados Unidos donde la amistad y la asociación literaria con Laura llegó a su fina. Aquí hablan de amistad. En 1939, está Graves en Inglaterra cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial. Y este se presenta como voluntario para las fuerzas de infantería voluntario. No lo aceptaron o le dieron un puesto de administrativo. Y entonces volvió a la literatura. Se volvió a casar. Y tuvo cuatro hijos con Beryl Pritchard. Continuó escribiendo novelas. Fue hacia el final de la guerra cuando Graves escribió quizás su libro más importante en prosa, La diosa blanca, The White Goddess. Este libro, en el cual prueba la existencia de una antigua fe religiosa en la diosa, y afirma que su invocación es la función de toda poesía verdadera. Marcó su obra y tuvo una gran influencia en las ideas y las obras de muchos de sus contemporáneos. Al final de la guerra, Graves pudo regresar a Mallorca. Él y su familia fueron maravillosamente recibidos por el pueblo de Deya. Después de casi diez años de guerra, su casa había sido amorosamente cuidado por la gente del pueblo. Bueno, voy a terminar y así se leímos. Dice, desde la guerra, Graves está contento de informar que muy poco interés biográfico nos puede todavía relatar. Graves siempre ha sido el forastero de la poesía inglesa del siglo XX. Ha evitado juntarse con cualquiera de sus contemporáneos o adherirse a sus movimientos. Ha manifestado muy poco interés por la obra de Yitz, de Elliot, de Pound, Oden y Thomas. Ha mantenido su individualidad absoluta. Ha evitado siempre lo que él llama el cómodo lugar de descanso. Y no ha aceptado vínculos que pudieran dañar su independencia crítica. Impedirle decir la verdad sobre cualquier cosa o forzarlo a hacer nada que fuera ajeno a su esencia. Como escribió W. H. Oden sobre Graves, ningún poeta ha estado más preocupado que Graves por la probidad poética, por ser auténtico, cueste lo que cueste, para con su verdadero yo. Murió en Deya el 7 de diciembre de 1985. Y hay un link ahí que veréis en la revista donde se ve que la casa que él construyó ahí ahora es un museo donde la gente puede ir a visitar. Y hay una página web donde uno puede entrar y hay fotos ahí de la casa para Usmer. Bueno, una casa preciosa, tenés ganas de mudarte, pero está súper bonita. Bueno, ahora hay otra ronda de poemas. Recordando la guerra Heridas de entrada y salida relucen como plata El rastro duele solo cuando la lluvia evoca El rengo olvida su pierna de madera El manco su articulado brazo de madera El ciego mira con sus oídos y sus manos Tanto o mejor que una vez con ambos ojos Su guerra fue librada hace veinte años Y asume ahora el paisaje natural del tiempo Como cuando el viajante matutino se vuelve y mira sus salvajes tropiezos nocturnos Cincelados en la colina ¿Qué es entonces la guerra? No mera discordia de banderas Sino infección del cielo cotidiano Que se curvaba aciago sobre la tierra Pese a que la estación era el más aireado mayo Hacía presión el cielo Y nosotros, oprimidos, mostramos lengua jactanciosa Puño cerrado y valiente verga Las enfermedades comunes no estaban de moda De nuevo era joven la muerte Solo dueña de la muerte saludable Del prematuro espasmo del destino El miedo hizo buenos compañeros Enfermos de delicia por el descubrimiento de la brevedad de la vida Nuestra juventud de vino toda carne Y renunció a la mente Nunca hubo tal antigüedad e idilio Tal sabrosa miel fluyendo del corazón Viejas importancias volvieron nadando Vino, carne, fuego de leña Un techo sobre la cabeza Un arma en el muslo Cirujanos disponibles Hasta hubo otra vez una función para Dios Una palabra de rabia cuando faltaba carne Vino, fuego Cuando dolían las heridas Más allá de toda cirugía Guerra era la vuelta de la tierra A la horrible tierra Guerra era el fracaso de sublimidades Extinción de todo feliz arte y fe Por las que el mundo había aún resistido La cabeza en alto Profesando lógica O profesando amor Hasta que el insoportable momento golpeó El oculto grito El deber de volverse locos Y recordamos las alegres costumbres de los cañones Mordisqueando muros de fábricas y templos Como un niño la corteza de un pastel Derribando arboledas Como un niño dientes de león con una vara Las ametralladoras suenan como juguetes Desde una colina Caen en fila los valientes soldados de plomo Un cuadro para ser recordado en días maduros Cuando sabiamente consagramos el futuro A visiones aún más fatuas de desesperación Muy bien ¿Cómo cambia el verso largo? Así, juntando prosa y poesía Muy bien A primera vista Amor a primera vista Dicen algunos Equivocando el descubrimiento del desamparo gemelo Frente al enorme arrastre de la procreación Pero ¿Amistad a primera vista? Esto también engancha ferozmente al sorprendido corazón Y las mejillas palidecen Y se sonrojan luego La amante del león Elegiste a un león como amante Yo, que saludo con alegría la desgracia Me atreví con celo A comprender los crueles presagios antiguos Que se conocen y saben Al tirar una trampa cebada con carne La mía Ahora No cambiaría este corazón de león Por otro menos furioso Cuando estoy poseído por la luna Ro o huesos secos en una guarida abandonada Y cuando las nubes la cubren Rujo en mi desesperación Desprecio la gratitud Y la ternura Baratijas de mercado Tus pies desnudos Sobre mis hombros heridos Tus ojos desnudos con amor Son todos los regalos Que mi bestialidad necesita Qué lindo león Leóncito Nuevas leyendas Satisfecho de ti Andrómeda serena Señora del aire y el océano Y de cada dragón llameante Encadenado a ningún abismo Sin pedir rescate de mí Satisfecho de ti Atalanta loca Inclinándote sin pausa Siempre adelante Absolviéndome de rivalidad Satisfecho de ti Que conseguiste maravillar al rey Proteo Demostrándole unidad Más allá de toda variedad Satisfecho de ti Ni oves sin hijos Sin calamidad Satisfecho de ti Elena Demoledora Demoledora De la belleza No lo quería decir Pero tuvimos una fe La griega Atalanta es una diosa griega ¿No? Dicen Griega De valentía y velocidad Y Elena también Elena El clima Pero ya fue Andrómeda también Así que este se juntaba Con las diosas griegas Bueno El clima Del pensamiento El clima del pensamiento Pocas veces se ha descrito No es el terror De la escarcha caucasiana Ni ese cavilante calor hindú Para el que un taparrabos Y un plato de arroz Alcanza hasta que llega El pestilente monzón Pero Sin invierno La sangre se adelgazaría O sin verano Los hogares Arderían demasiado En el pensamiento Las estaciones coinciden El pensamiento Tiene un mar Al cual mirar Sin viajar Colinas para quebrar El borde De un cielo blando Que no deben Escalarse En busca De un paisaje Aún más blando Pocos pájaros Pocos pájaros Lo bastante Para los gusanos Cuyo destino No es volverse mariposas Pocas mariposas Lo bastante Para las flores Que son el lujo De un huerto Enchido Algunas veces Viento En las chimeneas Del atardecer Lluvia En el techo Del alba En la mirada Adormecida Rayas de nieve En la cumbre De la colina Alimentando El tierno arroyo A la entrada Del valle Que reverdece El valle Y parte Los labios El sol Simple como Un vecino De campo La luna Grandiosa Sin nubes Que la adornen Paisaje Austero Licea Todos los lobos Del bosque Aúllan Por Licea Aglomerados En un círculo Cerrado Lenguas Del viento Una serpiente De plata Enrollada Su cintura Serpenteando En sus rodillas Le peina Finas trenzas Con un peine Fino También Es como Un lobo Pero es mujer La miran De cerca Y ella Saluda A los lobos En especial A algunos A los que Muestra su orgullo Los lobos Jóvenes Gruñen Se muerden Entre ellos Bajo la luz De la luna Bestias Sean sensatas Yo soy La belleza Licea Tiene un pie Ligero Para dar pasos Ondulantes Sus músculos De arquera Advierten Con cuánta Firmeza Puede Tensar Las cuerdas Le pregunto A Licea A quién Encontré Recostada Bajo los pinos En una madrugada ¿Qué pueden Aprender Los lobos Apenas Aprenden Envidia Contestó Licea Envidia Y esperanza Esperanza Y disgusto También tú Aullarás En ese círculo De lobos Ella hablaba Mientras se reía Rara vez Pero ahora La intensidad De un amor Feroz Como el nuestro Rara vez Se encuentra Su presencia Siempre está libre De juramentos O de promesas Si no fuéramos así Si fuéramos Como pájaros De plumajes Similares Enjaulados Por la paz Cotidiana ¿Podríamos conjurar Nuestro incendio Salvaje En la tierra Como ahora Lo hacemos? Hasta aquí El recorrido Del poeta Sobre el poeta Pero bueno Escribió 140 libros Así que Un pequeño extracto Buena poesía Me ha encantado Muy lindo Sí ¿Cuántos de poesía? ¿Cómo? ¿Cuántos libros De poesía De todos esos? En wikipedia Pusieron dos Pero no lo sé Porque los 140 Que vi Porque hay La fundación Robert Graves Y ahí dicen Que escribió Que ha publicado 140 Pero en wikipedia No aparece La lista De los títulos Y Pero hay un libro En español En bilingüe Que se llama Cien poemas Que se puede encontrar En internet Y es de donde saqué Ahí los Los poemas De este libro Pero bueno Se tiene que encontrar De flema inglesa No tenía nada Este Era un león Bueno y las fotos Del tipo Está Está muy bien ¿No? Es un señor Ahí Sí Con sus diferentes mujeres También aparecen Las fotos ¿No? Interesante Y qué casita Que tenía Sí Tenía una linda Casita Que se construyó La de Mallorca Y después hay un Hay un Hay un libro Creo Donde publicó Ahí La llegada Del turismo Porque claro Cuando vuelve A Mallorca Después de la Segunda guerra Mundial Que ya había Turista Pero ahí Ya era Una Y escribe Todo Cómo Se ha transformado La La isla Con el Con el turismo Que ya no tiene nada que ver Evidentemente Pero que no le gusta mucho Y participó en alguna película Hay una fotografía ahí Con Michael Caine Ajá Y luego otra Con Abad Gardner Y con gente así Relevant Y Claudio También eran actores No me acuerdo Era quién Pero también Eran actores Muy importantes Ajá Con ahí soy yo ¿Quién? De Claudio ¿No? De Claudio No se escucha ¿Quién era? Claudio Eran actores famosos También dice Olga Que hicieron Claro Si dice que se hizo Súper famoso ¿No? Y yo te lo digo Enseguida ¿Quién era Ana? Charlton Heston Sí ¿No? Debe ser una cosa así Espera Empezó con una miniserie Esto también ¿No? Para terminar En una película Y entonces El británico A ver si me lo dicen No me cuentan Toda la historia De la novela ¿Es una serie O una película? Fue una serie Fue una película Fueron las dos cosas El director El director En 1937 Hicieron una adaptación Al cine Por Joseph van Stenberg Un gran realizador ¿No? Y el papel Entonces El papel De la esposa De Claudio Fue Mesalina Emil Williams Y Charles Longton Fue Claudio Y Flora Robson Fue Livia Pero dice Que el rodaje Se abandonó Después de que Oberon Quedase seriamente Herida En un accidente De tráfico Es decir Que tuvieron Que hacer Otro Posterior ¿No? Sí Eh No se ha adaptado También al teatro Bueno no sé Bueno Se ha adaptado Hay que investigar Para seguir conociendo A Robert Graves Y a otros muchos poetas Para eso Suscríbete A la revista Poesía Más Poesía Punto com Es gratuito Tienes todos los números Anteriores Y cada semana Recibes en tu correo Electrónico Gratuitamente El nuevo Número Y el nuevo programa De Poesía Más Poesía Así que compañeras Seguimos la semana Próxima Con un nuevo poeta Y con un nuevo viaje A través de las palabras Muy bien Muchas gracias Muy bien Un saludo a todos Adiós Gracias Chao Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Los problemas de salud mental En nuestros seminarios En nuestros seminarios En nuestros seminarios No estamos en los próximos No estamos en los próximos